La libertad volvió a posicionarse como la tercera economía más importante del Perú y la primera más importante del nororiente del país. Más de 1.800.000 habitantes lo sitúan como el segundo departamento más poblado después de Lima y el más poblado del norte peruano. Actividades económicas como agricultura, ganadería, pesca, construcción, turismo y extracción de petróleo, gas y minerales, entre otras, han permitido que la libertad se consolide como el segundo sector con mayor aporte al valor agregado bruto departamental. Gracias a ello y la ejecución de importantes proyectos, la libertad ha captado inversiones importantes en los últimos años, incidiendo además en la generación de empleo. Gracias a nuestra cobertura nacional e internacional, a través de nuestra señal satelital, nos complace compartir la cultura y demás valores de nuestra región con el mundo. Nuestro prestigio, cobertura, implementación, tecnología y sobre todo recurso humano altamente calificado, permiten constantemente que importantes asociaciones nos elijan para transmitir en vivo sus grandes eventos. Por todo esto y nuestra variada programación, TV Cosmos se ha convertido en la mejor plataforma de comunicación del nororiente para promocionar tu marca con éxito. 10 de 14 de nuestros programas son producción propia, lo cual nos permite llegar a todos los públicos y adaptar nuestros contenidos en función a las necesidades de nuestros clientes. Te invitamos a conocer nuestra programación. Informativos. Hoy Noticias, en sus tres ediciones diarias de lunes a viernes y dos el fin de semana, es líder en inmediatez, imparcialidad y calidad informativa. El análisis del acontecer deportivo llega en las dos ediciones del bloque deportivo de Hoy Noticias. El programa deportivo número uno de la televisión regional es indiscutiblemente zona deportiva. Entretenimiento. Lo mejor del mundo del espectáculo local, nacional e internacional, lo ves primero en TVN TV. El programa número uno de la televisión regional, de P a Pa, magazine familiar que lo tiene todo. Bajo control. El magazine musical número uno de la juventud. Nuestro conductor y su camarógrafo son los infiltrados, metiches por naturaleza. La tecnología al alcance de la pantalla a través de Smart Next. Smart Next, la mejor alternativa que su marca necesita. Llegaron para repartir alegría y entretenimiento por montones. Los payasitos más famosos del norte del país son La Tropa. El mediodía tiene su reina. Carla Paredes y su elenco nos divierten con secuencias y sketch en Pégate al Mediodía. Más de ocho años llevando a las familias peruanas la mejor orientación para alcanzar una sociedad más sana. Salud en tus manos. Puro Motor. El primer programa del norte del país especializado en motores y fierros. Nuevos 2018. Porque tú lo pediste. Este 2018 vuelve Pasión de Calle. El reality de competencia que impulsa la cultura urbana. Más de mil ideas de negocios competirán en Emprendedores. El desafío. El primer reality peruano con propósito que busca promover el emprendimiento y cultura empresarial. Día de Campo. Único programa regional que promueve el desarrollo de la agricultura, agroindustria y turismo en el norte del país. TV Cosmos es el canal oficial de los grandes eventos. Gracias al prestigio de su marca y a la calidad de nuestros contenidos, somos y seguiremos siendo el canal oficial del Festival Internacional de Primavera. Difundiendo todas las actividades del programa, entre ellas el gran curso primaveral, demostrando con calidad y un gran despliegue el por qué somos los favoritos del público. Y en enero de 2018, nuevamente transmitiremos, en vivo y en directo, todas las actividades del 58º Concurso Nacional y 8º Concurso Internacional de Marinera. El Perú merece televisión de calidad, con información adecuada y sano entretenimiento. Es por eso que ya hemos ganado la confianza de nuestros televidentes y anunciantes. TV Cosmos, vive contigo.